Un estudiante de música que fue secuestrado por civiles y torturado por policías y un ambientalista que por oponerse al fracking fue tachada de guerrillera, tuvieron que optar por el exilio para salvar su vida y su tranquilidad. Juliana Ramírez. Mónica, a pesar de la distancia entre ellos, uno salió de Cali y la otra de Magdalena de Omedio, ambos pudieron probar ante los países que los recibieron que estaban siendo víctimas de seguimientos y que había razones para temer por sus vidas en Colombia. Álvaro Herrera y Yubelis Natalia Morales consideran que los jóvenes en Colombia no tienen garantías para protestar. Aunque sus luchas son distintas, en Colombia vivían a más de 700 kilómetros de distancia, Álvaro en Cali, Valle y Yubelis en Puerto Huelche, Santander, a ambos las amenazas contra sus vidas los obligaron a salir del país en las últimas semanas. Protestar en Colombia en estos momentos es ponerse una lápida en la cabeza. Colombia es el peor país en el que podrías hacer activismo, pero sí vale la pena defender la tierrita de uno. Álvaro no ha podido terminar su carrera. Siendo estudiante de música de la Universidad del Valle, salió a protestar con su corno el 28 de mayo del año pasado durante el paro nacional. Ese día fue detenido por civiles armados y posteriormente fue torturado por policías de la estación La María en Pance, en Cali, para que se autoinculpara como vándalo. Después de esa situación llegué a ese apartamento y empezaron las rondas de patrullas de la policía que antes no se veían, antes no se veía por esa zona. Él relata que después de que su caso se volviera mediático llegaron las amenazas, seguimientos e interceptaciones no solo contra él sino contra su familia. He decidido salir de Cali en diciembre, principios de diciembre, debido a un incidente de intimidación que ocurrió cerca en inmediaciones al Parque El Ingenio de Cali. La semana pasada se aplazó la audiencia de imputación de cargos contra sus victimarios. Ninguna autoridad lo ha ayudado. Por su parte, Yuvalis Morales es estudiante de tecnología en manejo de recursos ambientales y es una de las principales activistas contra el fracking en Puerto Wilches. Tras recibir hostigamientos de hombres armados, hace solo cuatro días llegó a Francia por gestiones del gobierno Macron. Ya con esquema de seguridad que me brindó una organización amiga y empiezan a perseguirnos. Van unos tipos a mi casa armados a preguntar por mí. Luego empiezan a perseguirnos en la camioneta que afortunadamente era blindada. Yuvalis asegura que desde que hace activismo contra el fracking se ha sentido estigmatizada por trabajadores de Ecopetrol, que según ella la han tildado de guerrillera. Ecopetrol rechazó cualquier amenaza contra activistas a través de este comunicado. Habían trabajadores de la empresa que nos decían, como ustedes son unos guerrilleros y se están oponiéndose al desarrollo del municipio. Todas las amenazas tienen una relación directa ya sea con la industria del petróleo, con la técnica del fracking, pues a veces es la que nos oponemos, que tiene relación directa también con actores armados. Álvaro y Yuvalis están en Europa, en un territorio lejano y desconocido para ellos, desterrados del lugar que los vio nacer y protestar por sus derechos. ¡Suscríbete al canal!